Para todos ustedes en 5, 4, 3, 2, 1, ¡Acción! Bonjour, bienvenidos de nuevo a La Cocina del Amor, un programa que muestra el arte sensual de la cocina y sus efectos en la comence. Etelvina sueña con los regalos que le trae la subienda. Las olas llegan con fuerza a la playa por el temor de encontrarse con el viento del norte. A eso le tenemos respeto a todos nosotros. El mar cuando se pone bravo, ¡ay que se pone bravo! ¡No servís para nada! ¡Somos un fracaso! Que yo te dije que no se me ocurre absolutamente nada. Y te tengo una historia de cocolistas, pero ¡ah! Y te tengo una historia de carrocarril, pero es muy anticuado. Y te tengo una historia de sexo, pero ¡pibe, estamos sin horario familiar! Bueno, pero necesito que llegues al mundo de esto. Todos los días encerrados, pensando en escribir, pasas las noches en veras, y ya ni siquiera te preocupas por mí. Si hay algo que nos hace humanos son las historias, historias que le suceden a las personas. Pero uno termina acostumbrándose a ese tipo de cosas. Que el mar con la subienda, los vientos fuertes de enero y la lluvia. La lluvia es una fiesta de marimbas, tambores y ritmos poderosos anunciados por los vientos. Que nos dicen que el agua quiere salir y bailar hasta alcanzarse. No se sabe cuánto va a poder durar esta fiesta de gotas de impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.